Te marchaste sin palabras, cerrando la puerta justo cuando te pedía un poco más El miedo te alejó del nido sin una respuesta dejando un corazón herido, dejándome atrás Y ahora me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí, con tus besos Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí Junto a mí, sin tu amor no puedo seguir Entre tus papeles descubrí una carta Sobre líneas apretadas, frases sin razón Dices que el motivo fue la falta del aire Si siempre te dejé ser libre sin una condición Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí, con tus besos Es que me muero de amor si no estás Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí Necesito tenerte aquí junto a mí Sin tu amor no puedo vivir Sin tu amor no puedo seguir Sin tu amor no puedo seguir Sin tu amor no puedo ir Sin tu amor no puedo seguir Gracias.